El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. El tema de hoy en el Medellín no contado es un tratamiento alternativo para pacientes con VIH-Sida, no basado en medicamentos, sino en una terapia denominada fototerapia intravenosa. Un tema obviamente médico, pero con todas las implicaciones de carácter social y obviamente de salud, no solamente de los pacientes que están recibiendo el tratamiento, sino que podría derivarse en un tema de salud pública. Para hablar de este tema estamos con el doctor Danilo Fernández, médico y cirujano, y además quien está desarrollando este tratamiento en el país, específicamente en la ciudad de Medellín, y con Sandra Pérez González. Ella es una paciente de VIH que está recibiendo hoy el tratamiento que entrega el doctor Danilo. Doctor Danilo, con las buenas noches, gracias por estar en este programa. Empecemos hablando de un tema que aparentemente es muy simple porque dice cuáles son las cifras, cuántas serían las personas que estarían infectadas de VIH en el mundo, se dice que alrededor de 33 millones de personas en el mundo, y que en Colombia podrían ser 114 mil las portadoras. Sin embargo, usted a lo largo de sus investigaciones plantea que los, digamos, organismos de inmunología a nivel mundial plantean que de un país aproximadamente el 1% de la población estaría infectada de VIH. ¿A qué se deben estos subregistros? No conviene, la gente no sabe que tiene SIDA, no quiere decir que tiene SIDA, no se entregan esos reportes a estos organismos internacionales. ¿A qué se deben, digamos, esas diferencias estadísticas? Yo creo que es una combinación de todo lo que usted ha mencionado. El hecho de que muchas personas en nuestros países, no como en los Estados Unidos, que ya superaron eso, pero en nuestros países hay un estigma muy grande en contra de estas enfermedades y otras como esta. Aparte de eso, los registros gubernamentales en nuestros países, pues, se atrasan. Cuando llegan, pues entonces los gobiernos los examinan, tienen que decidir exactamente qué quieren publicar, para también poder en un sentido, no tanto oscultar, yo diría, sino el hecho del presupuesto. ¿De qué cantidad de dinero tiene cada país para poder tratar a todos los enfermos que existen en el país? Y nuestros países no obtienen los presupuestos. ¿Cuánto vale el tratamiento anual de un paciente de SIDA? Bueno, entonces tendríamos que ver los protocolos con medicamentos. Los protocolos con medicamentos, los genéricos, por ejemplo, la primera línea en Colombia cuesta 148 mil pesos. ¿Por mes? Por mes. La segunda línea de medicamentos, el segundo cóctel, ¿no? Pues cuesta alrededor de unos 500 mil, casi llega a los 500 mil, no está en 500 mil, 400 y pico mil. Y ya el tercero sí se pasa de los 600 a 700 mil pesos, dependiendo de la combinación de medicamentos en ese tercer protocolo. Ya el cuarto protocolo, cóctel, cuesta alrededor de 1.300.000, 1.200.000 pesos al mes. ¿Y esos protocolos se prescriben de acuerdo con el grado de avance de la enfermedad del paciente? No, se prescriben sencillamente de acuerdo a cómo lo han protocolizado cada medicamento con primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Y de verdad, en realidad, yo creo que esa clasificación la han dado más que nada por los costos, ¿no? Aunque hay tres divisiones de medicamentos. Hay ocho medicamentos en primera división, doce en la segunda y cinco en la tercera. Tú formas el protocolo, el cóctel, cogiendo uno de cada uno. ¿Ven? ¿Qué sucede después de 10 a 15 años? Agotas todos los medicamentos. O sea que se vuelve inmune al tratamiento con medicamentos. Se vuelve resistente. Resistente. Porque el virus se multiplica mil millones de veces en 36 horas. ¿Entiendes? Le salen mil millones de viritos a buscar mil millones de CD4 para invadirlos a ellos y en 36 horas ellos dividirse cada uno mil millones de veces en 36 horas. Uno podría entonces concluir que en el largo plazo o en el mediano plazo de 10 a 15 años los pacientes con VIH, SIDA que reciben los tratamientos médicos se vuelven resistentes a ese tipo de medicamentos y entonces empieza su etapa deteriora. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Que depende del sistema inmunológico de cada paciente durante el transcurso de la enfermedad. Una persona que tenga un sistema inmunológico fuerte, pues dura más tiempo en un estado saludable que una persona que tiene una inmunología comprometida de la cual cae más rápido a la gripa, cae más rápido a los hongos. ¿Ven? Mientras una persona que es atlética, una persona que se ha alimentado muy bien toda su vida, que no ha sufrido y que los genes genéticamente no tienen problemas inmunológicos, pues entonces esa persona dura más. Un poco más resistente. Exacto. Sandra, ¿cómo fue usted diagnosticada con VIH SIDA desde hace 8 años? Sí, señora. ¿Cómo fueron esos primeros años de tratamiento médico para su enfermedad? Pues muy duro. Yo decía que la droga era peor que la enfermedad, porque me traía muchas consecuencias, efectos secundarios. ¿Como cuáles? Con mucho sueño, no tenía apetito, mucho dolor de cabeza y no más. Yo decidí no tomar ninguna clase de medicamento hasta que me hablaron del doctor Danilo. Y decidí tomar el tratamiento. ¿Usted decidió no tomar los medicamentos porque supo el tratamiento alternativo o aún así no hubiera sabido el tratamiento? Usted ya había dejado el medicamento. Ya, porque me iba muy mal con los cocteles normales. ¿Sabía cuál era el riesgo de no tomar los medicamentos? ¿Cuál era ese riesgo, Sandra? Pues con el tiempo, muy poco tiempo, llegué a una etapa terminal como normal ya, la muerte. ¿Y usted tan joven no pensó en eso antes, dejar el medicamento? Pero que era peor. Yo no aguantaba los medicamentos. Era una cosa que yo, no estaba en mí, sino no podía tomar los medicamentos. ¿Cuáles son, doctor Danilo, digamos las reacciones generales que tienen los pacientes? Yo sé que usted me va a responder, depende de cada cual, pero digamos que en la medicina funciona muy bien. ¿Con los medicamentos o con la irradiación? Primero con los medicamentos. Ok. El problema de los medicamentos principalmente es que alrededor estadísticamente cuentan de que como un 43% de la persona que comienza los medicamentos se siente como Sandra. Que los efectos adversos, las náuseas, los vómitos, los sueños, los problemas neurológicos, te conllevan una anemia severa que en los Estados Unidos tenemos que tratarla con infusión. Que allá cuesta muchísimo más que aquí porque aquí no existe eso. Aquí le da una anemia y sencillamente le quitan los medicamentos, darle hígado por un mes o dos meses para subir los glóbulos un poco y después vuelven de nuevo a los medicamentos. El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico. Una persona con VIH tiene el virus en su cuerpo. Vivir con VIH no necesariamente implica haber desarrollado síntomas o enfermedades, pero sí es posible transmitir el virus a otras personas. Infórmate sobre cómo prevenir la infección por VIH. Vive la vida con pasión.